La ciudad de San Cristóbal se encuentra activando varios núcleos de trabajo para prevenir el virus del Zika. El senador Tomy Galán y el gobernador provincial Julio César Díaz expresaron que se trabaja para mantener ese municipio libre de basura y criaderos de mosquitos. Por lo tanto creo que es importante seguir demandando, requiriendo el cumplimiento de las responsabilidades. He visto alguna respuesta, entendía que había un conflicto entre ayuntamiento y la empresa que brinda el servicio de basura por un incumplimiento de pagos. Según la información que tengo se ha llegado a un nivel de entendimiento, pero es importante sobre todo mantener la consistencia por las situaciones de peligro que exponen a la ciudadanía con relación al tema del Zika, el dengue. Nosotros con camiones, tanto de obra pública como de personas privadas y del ayuntamiento también, estamos con ese plan de manera consistente. Las principales calles y avenidas de San Cristóbal lucían limpias y sin vertederos. Algunos ciudadanos mostraron conformidad con las labores preventivas que realizan sus autoridades para prevenir y controlar el Zika y el virus en el país.